La fábrica de éxito El Matilde Quiero que tú quieres Agua, agua Que yo voy a darte Agua, agua Se ve sin una tormenta Agua, agua Tira la toalla Saca tu baragua Quiero que lo que tú quieres Agua, agua Que yo voy a darte Agua, agua Se ve sin una tormenta Agua, agua Tira la toalla Saca tu baragua Se ve sin una tormenta musical Para los que les gusta bailar En la quina oscura de la discoteca No me importa si eres paga, si eres gota, si eres paga, si eres negra, peli, roja, chino, karateka